Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. A propósito de ello, queremos hacer mención, agradecer a nuestros buenos amigos de la librería Tecniciencia, quienes nos remiten la cortesía de unos libros muy interesantes referidos a materia económica y a la materia del estudio también de la historia de Venezuela. Ellos son el libro Teoría Económica y Análisis de Operaciones del autor William Baumol. Es un libro clásico de la economía, muy interesante, que recomendamos su lectura para aplicar la gerencia en la vida productiva de todos en nuestra sección Libros Productivos. También hago mención del libro que nos envía en la nueva economía venezolana, propuestas ante el colapso del socialismo rentista con diversos autores y economistas venezolanos. Un libro muy interesante, recomendamos su lectura. Y también el libro histórico del general Carlos Peñalosa, el Delfín de Fidel, libro muy interesante, referido a la historia de Venezuela y Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la librería Tecniciencia por hacernos llegar estos libros. Y a propósito de eso, queremos invitar a todas las personas a nuestro portal, en Gerencia para Todos, en todas las redes sociales y también en nuestro portal en YouTube, al que les invitamos a suscribirse. Allí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos.